Y nosotros venimos con Toluca Cabele, con Toluca Cabele, otra vez están con nosotros, Es de extremo, extremo, el coro dice así, ñeñeco, 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 alba, alba. Quiero decirle, niñero, saludo a todo el público que se da cita a todos los martes, para escuchar, y eres la socurrencia de Ñeñeco, y eres este carácter ahí con un etato haciendo nada. Yo estoy trabajando ¡Cállese! Aquí Letrella soy yo Pero sobre todo quiero darle la bienvenida Y un saludo especial A la bailarina que se fue en estos días A Pajapón Que allá le dien ¡Le dieron un duro! ¡Vino que contenta que el caray! ¡Mira eso! ¡Ay Dios mío! Mira, decir que Le dieron a un yate Que Alba es muy querida por nosotros Y que para nosotros es un privilegio Y la recibimos con muchísimo cariño Una vez más En este estudio que es su casa de extremo a extremo ¡Qué linda! ¡Oye! ¡Oye! Dime Cuando digo que le dieron a un yate ¿Tú entiendes lo que quiere decir? No, no sé ¡Ay! No entiendo ¡Ay! ¡Digo que tú no soy! Cuando a una mujer le dan a un yate Es porque el yate puede ir Mi amor Para ella no hay ningún yate puede ir Es al contrario No, ya te No, a ella te tiene que quedar Eso es lo que le dicen a Alba Te tienes que quedar Ya te puede quedar Ya te puede quedar Eso es lo que le dicen a Alba Y nosotros le decimos Que ya se puede quedar también Cuando ella quiera Te gusta el yate Entonces A mí me gustan los yates Pero para pasear en el mar Para disfrutar Díngelo mirando a los ojos Me gustan los yates Para pasear en el mar Disfrutar de la vida marina Que en el mar La vida es más sabrosa Señores, qué rico Una mujer así Ándale mirándole a los ojos A uno Díngelo 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 Ñeñeco Te quiero Mirándole a los ojos Ñeñeco Te quiero Ñeñeco 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 Yo respeto mucho a Jenny Blanco Es mi compañera Mi amiga Siempre ha habido mucho respeto Entre nosotros Por eso mantenemos Una relación sana No como la suya Que es tóxica Así que son buenas Así que son buenas Cuando tú toses Te dan duro Tóxica Tóxica Y la han asignado Así que dicen Oye Te quiero decir algo Quiero darle un halago Ajá A mi amigo A mi amigo Ñeñeco 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 Por fin se decidió Deje de estar relajándolo Sí, sí, sí Ya yo no voy Ñeñeco Ñeñeco Un hombre que le gusta mucho Ser solidario Un hombre que es Bien chévere Un gran jefe Un gran compañero Un gran amigo Pero me dijeron Que es muy mezquino ¿Qué? Yo escuché Que dijo alguien Coray No, no ¿Quién dijo eso? Lo digo No, no No Aquí no venga A meter chismes Que no vinimos Aquí a poner A nadie a pelear Pero Que nos dijo Bainita Póngase ya Mira Ay no Ay no Eso no Mira Es que lo que usted viene Aquí está buscando problemas A estar trayendo chismes A estar repitiendo Y haciéndose eco De cosas que otros dicen Que no son para nada Aciertas Eso Porque si hay Un adjetivo Que a Michael No le pega En esquino Es ese ¿Sabe por qué? Porque Michael No tiene un pelo de tacaño Michael es el hombre Más bondadoso Y más desprendido Que hay sobre la faz de la tierra Mira Yo lo que quiero decirte También algo Con relación a Michael Ya que le lambite tanto A Michael Yo no estoy haciendo eso Que usted dijo Que no voy a repetir Porque se escucha mal En mí En mis labios Eso que usted Acaba de decir Pero Michael No es así En tus labios Wow Van a pagar bien ¿Aquí? Ajá No Tengo una queja Hoy yo estoy Croclenático de nuevo Sí Porque este muchacho Sigue con el mismo Problemita Jenny Blanco Ajá Que quiere coger Los dos para él Ah bueno Y está dando por ahí ¡Ca! Yo quiero darle Una tabaná ahí a él Y quiero decirle Yo quiero decirle A él cantando Ajá De nuevo Que por favor Que me den y cuarto Nichelito Por favor Y una pregunta ¿Cuál es el acuerdo Que ustedes tienen? ¿Un porcentaje? En un principio Quedamos con que yo Le iba a pagar Con lo que él me exigió Que él pensaba Que solamente era eso Que iba a conseguir Aquí en el país Que era banana ¡Oh! ¡A banana! Quiero preguntarle Ah quiero decirle Atención a los queridos Compueblanos De nuestra isla De al lado Que aquí está El tigre que canta Calito de Coco Haciéndose de De coordinador de quiso Se llama Lorenzo Es él El que sale Calito de Coco Calito de Coco El Lorenzo Calito de Coco Él es el que Saluda a Giga Saluda amigo Saluda a Betina Lo enfocate Lo enfocate Míralo ahí Para que la gente Seca a quién Míralo ahí Mire Usted viene a faltar El respeto aquí A la gente que yo quiero Así que mejor Váyase para allá A cantar Atención Crescentan Que tú eres una estrella Ahí Crescentan Ok A continuación De Extremo a Extremo Vamos a disfrutar De una pieza musical Exquisita Que trajo Nuestro amigo León de Osoria Junto a Ñeñeco Pero primero Vamos a recordarle Que el 15 Viernes 15 Del presente mes Estarán en el Teatro La Fiesta Del Hotel Jaragua Allí estarán El mes que viene Perdón Si el próximo mes Cierto Estarán ahí Viernes 15 De Noviembre A las 9 De la noche En el Teatro La Fiesta Del Hotel Jaragua Que vive el relajo Miren que equipo Irvin Alberti Cuquín Victoria Jochi Santos Y por supuesto León de Osoria Junto a Ñeñeco Así es que ya lo sabe Viernes 15 De Noviembre Ahí estará Ese gran equipo Ahora sí Vamos a disfrutar De esta canción Como un regalo especial De León de Osoria Y Ñeñeco Para todos ustedes Aquí En Extremo a Extremo Este Tico Dicen Ay Tú todo lo quieres Oye Ay Tú todo lo quieres Ay Dicen Que Ñeñeco Es un infeliz Eso Ay Yo Te lo dejo a ti Ñeñeco Dame de eso Una explicación ¿Por qué? Porque que sepa Muy bien Que te trato yo Es que en cada show En cada show Que hago yo Que hago yo Lo cobras tú Que en ambición Y con lo de hoy Que irás a hacer Y el coro dice Ay Tú todo lo quieres Oye ladrón Ay Tú todo lo quieres Ahora se arregló esto Ahí Llegó la carne Y el coro dice Ay Tú todo lo quieres Cántenlo allá en sus casas Dice Ay Tú todo lo quieres Ñeñeco ¿Qué? Dices Lo que dices Y eso no es así ¿Qué no? No Lo que pasa es que es muy poco Lo que me dan por ti Oye Entonces Dividimos Entre los dos Eso no da ni pa' gasolina Te lo juro yo Te lo juro yo Ay Ay Mi amor Oye Mi amor Este ladrón Este es un ladrón Ya me embromé Hasta se me olvidó Con eso ahí Ya la pegué Y el coro dice Ay Ay Tú todo lo quieres Señor Y el de de una Son dos Ay Tú todo lo quieres Ay Tú eres un ladrón No soy ladrón Sí señor No señor Te digo yo ¿Qué es lo que tú dices? No soy ladrón Oye Y con lo de Oh Que tú haces Y el coro dice Ay Tú todo lo quieres Tú todo lo quieres Rubia aunque sea loca Ay Tú todo lo quieres Dios mío Ladrón